Continuamos con Pau Noticias, vamos a conversar ahora, siendo ya las cinco con treinta y cuatro minutos, con la directora de la Escuela de Obstetricia de la Universidad Privada Antón Borrego, la doctora Bético de Cochea, acerca de un programa que la escuela, de manera sostenible, ha venido desarrollando, muy importante, con muy buenos resultados, como es la preparación para el alumbramiento en gestantes que se ha aplicado en el Centro Médico de Aranjuez, aquí en el distrito de Trujillo. Doctora Bético de Cochea, bienvenida a Pau Noticias, buenas tardes. Buenas tardes, estimado Beto, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, realmente este programa, como tú manifestabas, es un programa virtual de preparación integral para el parto y estimulación prenatal, que ha sido brindado, como hemos tenido como público objetivo, a las madres del Centro de Salud de Aranjuez, a las gestantes, a partir más o menos de los cinco meses de embarazo hacia adelante. ¿Por qué es importante, doctora Bético de Cochea, que las gestantes participen de estos programas? ¿Cómo esto influye en su proceso de gestación y, obviamente, en el alumbramiento? Sí, bueno, normalmente podemos decir que en situaciones normales nosotros realizamos, todos los profesionales de esteticia realizan esta preparación en los establecimientos de manera presencial, pero creo que realmente la contribución de los estudiantes de la escuela de esteticia en desarrollar este programa de manera virtual y dentro de un contexto de una pandemia y una emergencia sanitaria es mucho, digamos, mucho más importante esta contribución debido a que el estrés que ya incrementa durante el embarazo ha sido también incrementado aún más por la pandemia, porque la madre, obviamente, se preocupa no solamente por su estado de salud, sino además por el bebé. Entonces, en este programa virtual de preparación para el parto, nosotros trabajamos aspectos, justamente actividades para disminuir el estrés, la tensión durante el embarazo a través de danza, a través de gimnasio prenatal, de ejercicios de respiración, de vinculación prenatal, de respiración, de relajación y también técnicas de estimulación prenatal. Entonces, lo rescatable del trabajo que hemos realizado es que las madres han participado desde sus teléfonos celulares. La mayoría de nuestras gestantes son gestantes que tienen SIS, que son del Ministerio de Salud y que, bueno, probablemente la mayoría no cuenta con un computador en casa, pero sí con un celular y es a través de él que han podido acceder a la plataforma Zoom. Hemos realizado toda esta secuencia de programas que a lo largo de este semestre académico han sido 12 sesiones. Bien, ahora, no es la primera vez que la Escuela de Obstetricia de UPAO desarrolle este tipo de programas ya en épocas o en años anteriores. Sabemos que ustedes lo han venido desarrollando de manera muy responsable, muy comprometida, pero ha sido este año, pues, por la pandemia, un contexto bastante atípico. Sin embargo, como lo menciona la doctora Goecochea, ha habido una participación muy decidida de las estudiantes. ¿Cómo las preparan ustedes, doctora Beto y Goecochea, las alumnas, para que asuman este programa y porque es en el marco de un curso que justamente ustedes desarrollan? Así es, así es, Beto. Bueno, el curso se llama Preparación Integral para el Parto y Estimulación Prenatal. Corresponde al octavo ciclo del plan de estudios de la Escuela de Obstetricia de UPAO. En las estudiantes, en la parte del trabajo virtual, nosotros realizamos las clases a través de la plataforma Zoom y también desarrollamos estrategias metodológicas en las cuales incluimos el trabajo con videos. Es decir, que nosotros realizamos videos demostrativos de cada aspecto de la asignatura para hacer la demostración con nuestros estudiantes. Y a su vez, ellas preparan sus videos en casa porque todo el trabajo es virtual y nosotros nos envían al Google Drive y nosotros revisamos sus trabajos y hacemos las observaciones y sugerencias y a través de la plataforma Zoom desarrollamos las clases de tanto de teoría, laboratorio y práctica, donde las vamos preparando para cuando se inicie la ejecución de este programa virtual, ellas ya puedan tener las bases para poder realizar el trabajo con nuestros gestantes. También cabe resaltar que las estudiantes desarrollan el trabajo con las gestantes, pero con el acompañamiento y la orientación siempre con la presencia de la docente. Estamos ahí todo el equipo trabajando con ellas para poder tener buenos resultados. En realidad, aparte del trabajo que nosotros hemos realizado, queremos resaltar también que esta actividad es una actividad de proyección social, de responsabilidad social universitaria que tenemos como universidad ya que estamos brindando un servicio a nuestro servicio a nuestras gestantes que no pueden ir a una clínica privada o otro establecimiento privado, pero que sin embargo nosotros le brindamos este servicio de manera gratuita y teniendo en cuenta pues esta situación de pandemia y de crisis en la que estamos viviendo. De modo tal que ha sido un trabajo muy satisfactorio y además también dentro de todo el grupo de gestantes con las que hemos trabajado la semana pasada, tenemos ya el resultado de dos gestantes que han dado a luz en forma muy satisfactoria, partos normales, las dos gestantes han sido atendidas en el centro de salud del bosque y están en muy buenas condiciones tanto en las gestantes como sus bebés. Entonces, doble satisfacción para nosotros porque realmente el trabajo que estamos realizando aún en esta pandemia de manera virtual nos ha dado muy buenos resultados en beneficio de nuestra comunidad. Qué bien, bienvenidos esos niños pues que alegran el alma, el espíritu en un momento tan difícil que vivimos por la pandemia, la adversidad, pero siempre el nacimiento de un niño nos entusiasma y nos motiva a vivir con mayor optimismo y fe, que es lo importante, otra vez digo de Cochea. Y hablando justamente de gestantes, ¿qué recomendaciones sugiere usted a las gestantes ahora que estamos en esta pandemia para que puedan desde su casa de repente llevar un embarazo sin complicaciones? Ah, muy bien Beto. Sí, yo creo que es muy importante que nuestras gestantes, a pesar de la pandemia, como tú decías, recuerden siempre que el bebé es un ser que percibe todo, no es un ser que está ahí durmiendo en el vientre de la madre, sino al contrario. Entonces todos los estímulos que la madre recibe, las experiencias, las emociones que la madre va a percibir, lo va a transmitir al bebé. De modo tal que las mamás deben tener un contacto diario con el bebé, desde el momento que se entera que está embarazada. Conectarse con él, no solamente a través de la música, sino también a través del lenguaje, porque la voz de la madre es el ente más hermoso para estimular al bebé. Se ha comprobado, hay trabajos científicos, que la voz de la madre es el factor más estimulante. Entonces hablar con el bebé, comunicarse, expresarle lo mucho que lo quiere, que lo espera, todas las emociones hermosas que tienen deben ser transmitidas. También yo sugiero que las mamás disfruten las actividades que hacen. Es decir, si van a escuchar música, que la música sea de su agrado. ¿Por qué? Porque como sabemos, la música va a estimular el centro de nuestras emociones. Entonces, si yo escucho una música que me gusta, que la disfruto, voy a liberar las sustancias que se llaman endorfinas. Y estas sustancias me producen placer, felicidad, gozo, me hacen sentir bien. Y ese bienestar, la mamá lo va a transmitir al bebé. Es decir, en conclusión, hacer todas las cosas que a la mamá le gusten y que le hagan sentir bien. Y ese bienestar va directamente a su bebé, ¿no? Muy bien, doctora Betigo y Cochea. Muchas gracias por esta información. Felicitamos a todo el grupo de sus estudiantes y a usted que lidera este importante programa por llevar ese bienestar a estas madres gestantes. Y como ya lo ha mencionado, dos niños han sido el resultado de este programa que han nacido sanos en un ambiente, pues, de mucho amor, esperado por sus padres. Y a seguir cuidándonos y las madres gestantes también. A tener en cuenta que hay que disfrutar, como dice usted, los momentos, las experiencias, porque todas son transmitidas al bebé. Doctora Betigo y Cochea, muchas gracias. Es una próxima oportunidad. Muy amable. Muchas gracias, Beto. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ir a una pausa. Son ya las cinco con cuarenta y cuatro minutos. Regresamos con más en UPAO Noticias.